Hoy te traigo las 3 mejores aplicaciones con las que vas a poder ganar dinero Vas a tener la posibilidad de hacerlo rápido Son aplicaciones que son sencillas de utilizar Y son del todo fiables Te digo desde ya donde las vas a poder descargar Simplemente tendrás que ir a Google dentro de tu navegador del teléfono móvil Y poner mundoapply.com Allí encontrarás estas 3 aplicaciones donde las vas a poder descargar perfectamente Pero espérate, quédate porque te voy a enseñar como funcionan Para que no te pierdas nada de estas También tendrás algún truquito que otro para poder conseguir aún más dinero Vamos con la número 1 La número 1 se llama Blockmatcher Esta aplicación es tan fácil y tan sencilla de utilizar Que es que simplemente tendrás que hacer clic donde ves tú los cuadraditos Cuando veas un cuadradito rojo le das clic Y el cuadradito que está encima se retrocede hacia allí Veis aquí arriba a la derecha tenemos un baúl ¿Cómo abrimos ese baúl? Pues simplemente seguimos y continuamos jugando Cada vez que se vaya colocando un cuadradito del mismo color te estarán dando diamante Cuando acumules suficientes diamantes simplemente se te abrirá el cofre Ahora cuando abramos el cofre veremos lo que tenemos que hacer Bien, como veis en el cofre ya nos han salido 3 diamantes Si le damos clic eso significa que ya hemos conseguido nuestro dinero Tenemos 30 diamantes verdes para canjearlos por 542 billeticos Arriba tenemos 350.000 billeticos que convalidan a 2,5 euros A 2,5 dólares Así que eso es lo que vas a tener justamente cuando entres a esta aplicación Cuando le demos a Take nos saldrá un pequeño anuncio Después de ver ese pequeño anuncio fijaros que de 350.000 hemos pasado a 350.542 Fíjate ahora nos vamos a los 3 puntitos y nos saldrá una manita Justo debajo donde pone la política de privacidad tenemos una manita ¿Y qué opciones tenemos para cobrar? Entre muchas tenemos Paypal 8 USD Necesitamos un millón de billetitos de estos verdes Pero ojito porque ya tenemos 300 y pico mil O sea que te va a resultar bastante sencillo para llegar y cobrar esos 5 dólares Así que venga dale caña También tengo que decirte que aparte de descargarla en mundoapply.com También las puedes descargar en Play Store Que se me ha olvidado completamente Lo que pasa es que yo llevo allí las aplicaciones Porque le ponemos un poquito de explicación Y también te explica un poquito cómo va esa aplicación ¿Vale? Para que tú la puedas leer Y puedas descargártela con total seguridad de que es esa aplicación Vamos a por la número 2 Esta aplicación se llama CashGirafe Y es una aplicación muy divertida Muy entretenida Y es lo que te he dicho Podrás descargártela en mundoapply.com Directamente desde Google O también te la puedes descargar desde la Play Store Desde donde tú quieras Si te la descargas desde mundoapply.com Me devuelves el favor Porque me ayudas mucho a que hayan visitas dentro de esa página web Un poquito de autospam también me va bien Vamos a ingresar ¿Cómo puedes ingresar? Con Facebook o con Google Con lo que tú quieras Yo voy a ingresar con Google Porque es mi amigo de confianza Así que vamos a ir dándole caña a esto Dale los permisos que te solicita Y vale, ya nada más entrar Te está felicitando Usted obtiene 1.555 monedas como regalo de bienvenida Así que vamos a darle a Gread ¿Y qué tenemos que hacer en esta aplicación? Simplemente tenemos varias opciones de cómo ganar dinero desde esta aplicación Tenemos la librería y tenemos los pagos Fíjate que desde Paypal podemos cambiar hasta 0.34 céntimos O sea, tenemos unos pagos muy rápidos, muy sencillos y muy fáciles de efectuar También podemos cobrar desde Amazon Y también podemos cobrar desde iTunes Así que esto me parece perfecto porque tienes muchas opciones de pago Desde 0.34 céntimos a 13.5 Así que podemos utilizar esta aplicación del todo fiable Vamos a perfil Si nos vamos a nuestro perfil podemos recibir 250 monedas por cada amigo Que nosotros invitemos a esta aplicación Así que ya sabes, compártelo con amigos, con familiares, con quien quieras, con tus redes sociales Y podrás ganar 250 monedas por cada persona que invites dentro de esta aplicación Si nos vamos aquí a ajustes veis que podemos poner nuestro nombre, tenemos información Podrás grabar, condiciones de uso, privacidad, poderás hacer muchísimas cosas ¿Cómo ganamos aquí el dinero? Si le damos a empezar a jugar te dice que te da 919 gemitas de estas por minuto Aquí te dice que juegues a Coin Master y te dará pues todas estas gemitas que te está ofreciendo Tengo que decirte que día a día te irán saliendo más opciones para poder jugar a otros juegos Y así ganar más joyitas de estas Te he enseñado cómo se retira el dinero y esto es lo más sencillo Y fíjate que solo necesitas 3999 para retirar y ya tenemos 1555 Así que dale caña a esta aplicación, vamos a la número 3 Esta es una de mis favoritas y es que esta te está diciendo y te está prometiendo Que en su primera semana los tolockers, que así es como llaman a las personas que utilizan esta aplicación Llevan hasta 30 dólares por semana Así que está perfecto para comenzar a ganar un poquito de dinero Siempre lo digo, no te vas a hacer rico ni millonario Ni vas a poder comprarte una casa con estas aplicaciones Pero sí que vas a poder tener un extra E incluso hay algunos países de Sudamérica que este dinero es muchísimo dinero para ellos Así que tenéis que hacerlo para poder conseguir lo máximo posible Trabajan regularmente todos los días por lo menos una hora Es muy poco, trabajan muy poco y te están dando mucho Así que perfecto, vamos a omitir esto para que tú veas cómo se hace todo desde el principio Que esto es lo que me parece bastante interesante Lo primero que tenemos que hacer es volver a iniciar sesión Simplemente le damos a Google, en mi caso tú puedes hacerlo desde Facebook O puedes iniciarte directamente desde un mail que tengas por ahí, el que tú quieras Por si acaso no te fías o lo que sea Ya estamos dentro, vamos a darle que sí y aceptamos Simplemente eso Bien, después del registro y aceptar todo lo que te está proponiendo Ya estás dentro de la página web Ya estás dentro de la aplicación donde te va a estar dando micro tareas Es una aplicación que me parece muy curiosa Y te va a estar diciendo cuánto vas a estar ganando Fíjate, take a selfie, hazte un selfie 0,05 Aquí tenemos un entrenamiento, aquí tenemos un examen Tienes que ir haciéndolo todo para poder conseguir ganar dinero directamente desde las micro tareas Si no completas el examen y no completas el entrenamiento No vas a poder conseguir tener tareas Así que dale caña, lo podrás hacer rápidamente Filtros y ordenación Le vamos a dar aquí y aquí podemos mirar Podemos ordenarla por el precio que nos van a dar de dinerito por las tareas Piensa que a tareas más pagadas, tareas más complicadas Eso, mira, me ha salido una rima, pero es que es así, tal cual Así que tú mismo sabrás cómo la quieres ordenar Si por precio, por calificación, por unas nuevas primero, por favoritas Aquí tienes bastantes cosas Precio de la tarea, puedes elegir desde 0,5 a 0 dólares Es evidente que vas a poner el máximo que tú quieras Y tienes más 18 años, tareas de campo, con entrenamiento Todas estas cositas Nos vamos hacia atrás y cómo vamos a poder cobrar este dinero Porque tú vas a hacer estas tareas, pero tienes que cobrar este dinero Pues simplemente tenemos disponibles reservas listas Mi dinero, nos vamos a mi dinero Y aquí es donde te saldrá todo el fondo que tienes para cobrar este dinero Y lo puedes hacer desde Paypal, entre otras Y ahí es donde vas a poder retirar el dinero Aquí al lado tienes las ganancias Y lo más importante, en habilidades de idiomas Es importante que elijas tu idioma Y si sabes hablar inglés, también, perfecto Porque te van a dar tareas de corregir, pues básicamente Textos y cosas de estas, entre otras muchas ¿Vale? Así que dale caña a esta aplicación Aquí lo voy a dejar, espero que te guste Espero que te haya funcionado muchísimo Todas estas aplicaciones, espero que te funcionen muy bien Como siempre, te leo en los comentarios Y yo te contesto cuando pueda Sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!